Y que hola gente como están? Espero que estén extremadamente bien, ya saben yo soy Sasuke y Miguel Mertakes, Edu de Arcar Bueno chavos hoy les traigo una parte de un easter egg de Haven, bueno el mapa de Haven en Heroes of War Judgment Bueno aquí les voy a explicar, es muy sencillo y es muy interesante lo que va a pasar aquí Tenemos que hacer dos cosas muy importantes, que es hacerlo rápido y hacerlo en los lugares específicos que les voy a dar En primera, cuando luego luego que empecemos tenemos que ir corriendo hacia el primer lugar Que en este caso es al lado del altar, entre el arco explosivo y la munición El segundo lugar que es al lado de la bridge shot en los baños Y el tercer lugar donde está la bush shot o broom shot, no se como se le diga Bueno, yo ya lo intento en Free For Out y en Tindias Match nada mas, no se si en los demás salga Aquí les voy a dejar un mapa donde ustedes pueden ver en que lugares van a ser El primero es el que está en el lugar superior, el segundo es en el lugar inferior derecho y el tercero es en el inferior izquierdo Bueno, aquí como yo ya sabía en que lugar iba a aparecer en Free For Out Lo primero que hice luego luego apareciendo, que sé que voy a aparecer al lado del arco Es correr automáticamente por donde está el arco y llegar hasta una capilla O creo que se le llama torre de vigilancia Como ven aquí aparecí donde ya les había previamente dicho No agarro ningún arma, no voy con mis armas naturales Voy, corro y me quedo asomado y les dejo con el audio ¿Qué tal chavos? ¿Cómo lo escuchan? Es algo extraño pero muy interesante, bueno a mi forma de ver Bueno, ya que terminamos el primer lugar tenemos que ir corriendo hacia el segundo lugar En este caso a mi no me salió porque creo que lo hice muy lento y porque el maldito robot estaba ahí Lo importante es llegar a ese lugar y donde estaban esos barandales asomarse en ese hoyito Como ya les comentaba a mi no me logró pasar Pero no importa porque al final del video les tengo la sorpresa que si volvió a pasar Y pues si quieren saber cómo se escucha de ese lado pueden verlo al final del video Bueno ya como absolutamente me decepcioné de que no pasó nada Y de que estuve esperando todo ahí Ya me fui, vale Terminamos con el tercer lugar donde tenemos que correr automáticamente cuando ya vi que no me salió ahí Tenemos que correrse a la Brunchot y los dejo con el audio de nuevo Como pueden ver chavos es algo muy interesante No sé que por qué se escuchan sollozos o llantos de una niña No sé si ni siquiera si es una niña o es una mujer de corta edad Que sería lo mismo pero diferentes definiciones Bueno chavos si ustedes saben algo más sobre esto Coméntenlo aquí abajito Ya saben denle me gusta si les interesa este esterec Próximamente cuando sepa más lo voy a estar subiendo Y si ya no sé más también lo voy a estar subiendo la información Vale chavos bueno gracias por ver este video Ya saben suscríbanse, rólenlo si saben algo más Y comentenlo, ya saben chavos yo soy Sasuke Mi gamer tag es EduArkart Agréguenme si quieren Nos vemos a la próxima Quédense con el video porque al final hay algo muy interesante Bye Esto mira Es unico Es unico Lo siento Escabi Si ren